Nos referimos a la delicada situación económica que atraviesa toda la República Argentina. Esto no es una novedad, pero se ha potenciado en las últimas horas y luego de los resultados de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del pasado domingo. Noticiero 9 pudo dialogar con el titular del área de productores y comerciantes de la provincia de Corrientes, quien hace un llamado a la calma, a la tranquilidad y también a la premura respecto del aumento sideral de los precios. Hay incremento de precios, evidentemente. Se están esperando, sobre todo, la lista de nuevos proveedores, pero mucha gente ya empezó a remarcar. Otro, en caso de que tienen productos derivados de importación, por ejemplo, a cosas de celular o electrodomésticos, algunos preferieron no cerrar, pero no vender hasta no tener precio, digamos. O sea, no es que están cerrando, sino prefieren no vender para evitar después no poder reponer la mercadería. Por suerte ya, digamos, la parte de 10 y la niñela ya están estoqueados y no fue después del 15, así que en ese sentido. Pero después está el otro tema de que al haber incremento y vos tenés que reponer la mercadería, la gente se tienta por aumentar. También vimos los alimentos, la carne, el pollo, lácteos, que son todos productos que no tienen nada que ver con el dólar, pero lamentablemente hay un combo de especulación, la inflación, hay de todo. Entonces, lo que hay que tratar es no pasarse la raya o de vivo en remarcar porque la gente va a dejar de comprar. O sea, no sirve de nada aumentar muchísimo si después no va a poder vender, no tiene sentido. La mayoría está haciendo el siguiente análisis. Aumento de superior al 20% del...